Música Después de los acuerdos que, como saben, se habían establecido a través de una resolución de las Cortes de Castilla y León, inmediatamente después y con motivo del debate sobre el estado de la comunidad, una resolución compartida por el Grupo Popular y el Grupo Socialista en la que se determinaba la necesidad de generar un grupo entre la Junta de Castilla y León y los grupos parlamentarios para analizar los criterios que puedan permitir que la situación de las urgencias, la atención a las urgencias nocturnas en los 17 municipios, consultorios locales de Castilla y León en los que se había modificado ese horario, suprimiendo la atención por la noche y concentrándola en los centros de salud, como digo, analizar esos criterios y vincular un posible acuerdo y una solución a la evolución de la senda del déficit asignado a la comunidad autónoma para, como digo, dar una solución definitiva. Este grupo ha tenido alguna reunión, en alguna hemos dado cuenta a ustedes en esta misma sala y al mismo tiempo, como saben, hace pocos días hemos conocido la resolución del Consejo de Política Fiscal y Financiera en la cual se asignaban unos compromisos de déficit a la comunidad de Castilla y León. Compromisos que nos permiten, como gobierno, como comunidad, flexibilizar esos objetivos que teníamos asignados por el año 2013. En consecuencia, la Junta de Castilla y León, por la vía de un mayor endeudamiento, tampoco hay que olvidarlo, tiene y va a tener en este año 2013 mayor capacidad de financiarse y, por lo tanto, mayor margen presupuestario. Y en este sentido, y de acuerdo con el contenido de la propia proposición, pues hemos trasladado a este grupo y así lo hemos repasado, esa posibilidad y, en consecuencia, acordado por parte de la Junta de Castilla y León, la primera medida que tiene que ver con la flexibilización del déficit será esta propuesta de la reapertura de las urgencias en los 17 consultorios locales donde se había eliminado ese servicio en horario nocturno. En consecuencia, la propuesta es volver a la situación que existía con fecha 1 de octubre del pasado año y esto lo haremos de una manera programada entre el 15 de agosto y el 1 de septiembre. Ya hemos dado instrucciones hoy mismo a las gerencias de atención primaria para que prevean, en función de las vacaciones, de los turnos, de la presencia de los profesionales, prevean la reapertura en el horario nocturno, en los términos en los que se encontraba, como digo, el día 1 de octubre del pasado año, de tal manera que el día 1 de septiembre este servicio de urgencias se recuperará, como digo, en los 17 municipios. Esto se añade al refuerzo que habíamos hecho, como saben, en verano, que era circunstancial, no tenía relación con el acuerdo que habíamos suscrito, sino con un refuerzo igual que le hicimos en Semana Santa y esta es una solución y una propuesta que hoy hemos planteado a este grupo, a los dos grupos parlamentarios, que así, lógicamente, lo han asumido, de reapertura, que tendrá que estar operativa el día 1 de septiembre en los 17 consultorios locales. En cada uno de ellos se hará, en función de las situaciones concretas, de los turnos, de las vacaciones, insisto, desde el 15 de agosto hasta el 1 de septiembre. Y, por mi parte, poco más, plantear que el compromiso del Gobierno de Castilla y León con los servicios públicos esenciales es este y que, una vez que nuestra capacidad presupuestaria lo ha permitido, es la primera propuesta que poner sobre la mesa. Saben ustedes que esta decisión la tomamos en el contexto del plan de ajuste y el plan económico-financiero que tenía que ver con el cumplimiento de un objetivo de déficit limitado al 0,7% del PIB de la comunidad y que esa medida, una vez que se flexibiliza ese objetivo, es la primera medida que propone la Junta de Castilla y León una vez que tenemos mayor capacidad de financiarnos y, por lo tanto, de disponer de una mayor capacidad presupuestaria. Entendemos, porque así lo llevamos manifestando desde que se tomó esta medida en las Cortes y así lo hemos dicho desde el principio, que todas estas medidas que se han tenido que tomar debido a la situación económica han sido complicadas, medidas que a nadie nos han gustado, pero que en el momento que este grupo siempre ha apostado que en el momento que la situación económica se pudiera de alguna manera vislumbrar, otra situación distinta se pudiera modificar. Y yo creo que ese es el discurso que siempre ha tenido este grupo popular, este grupo que sustenta el gobierno siempre ha tenido el pilar fundamental de lo que son los servicios básicos y entre ellos la sanidad y hoy estamos viendo cómo en ese primer punto, en el momento que ese déficit se ha podido tener una mayor flexibilidad, la primera medida que se toma es volver a la situación en la que nos encontrábamos en un principio a fecha 1 de octubre con el tema de las guardias. Por lo tanto, nosotros agradecer esta situación, el poder volver a esa situación actual que bajo el punto de vista de este grupo hemos podido acordar junto con el Partido Socialista y la propia Junta de Castilla y León. Quiero en primer lugar mostrar mi satisfacción plena y absoluta por la ejecución de un acuerdo parlamentario que es un buen acuerdo con una excelente ejecución. Quiero recordar, como decía el consejero, que hubo una primera reunión que mantuvimos pública con ustedes también donde ya se informó de que se estaba trabajando en paralelo al conocimiento que la Junta tuviera del nuevo margen de déficit para anunciar finalmente la solución definitiva. Y hoy conocemos la solución definitiva y no es otra que la de la satisfacción plena y absoluta porque volvemos a la situación del 1 de octubre del año pasado. Hoy estamos aquí todos físicamente, pero tenemos todos la cabeza y el corazón puestos en las arribes del Duero, en Pradolengo, en Oña, en Aillón, en Muela del Pan, en los 17 centros que vieron recortadas las urgencias médicas el 1 de octubre. Y me quiero dirigir a todos ellos y quiero recordar a todos ellos, porque todos ellos se han movilizado y han defendido algo que entendían que era suyo, algo que han sentido como propio. Quiero recordar que durante muchas noches, en muchos centros, los vecinos se han quedado precisamente defendiendo sus urgencias médicas nocturnas y, por lo tanto, quiero mostrar la satisfacción plena y absoluta de algo que es un acuerdo, acuerdo parlamentario, acuerdo que se sustancia al hilo de un debate, de un debate sobre la ordenación del territorio de esta comunidad y sobre una nueva situación, una coyuntura, que es la que explica bien el que se pueda revisar esta decisión, como bien explicaba el consejero, dado que el nuevo margen de déficit permite tomar decisiones como esta. Quiero recordar que en el debate del Estado de la Comunidad, el presidente Herrera anunció que con el conocimiento de ese nuevo margen podría estudiar la revisión de algunas decisiones que en su día tuvieron que tomar precisamente por motivos presupuestarios. Lo anunció el presidente Herrera. Y al hilo de ese anuncio del presidente Herrera le propuse en aquel debate que alguna de las cosas fueran las urgencias médicas. De ahí que hubiera un acuerdo parlamentario con tres puntos que quiero hoy de nuevo poner en valor, porque además hay un plan de empleo de 30 millones de euros para el año que viene, porque además hay el compromiso de los grupos parlamentarios que está avanzando en sede parlamentaria y avanza bien de introducir una serie de enmiendas en la Ley de Ordenación del Territorio que lo que van a hacer es, en primer lugar, garantizar el consenso en la comunidad. Esta comunidad, que es una comunidad de consensos, en la Ley de Ordenación del Territorio, que es una de las leyes más importantes para la comunidad, para una comunidad como esta, dispersa con tantos núcleos de población, es muy importante que la ordenación del territorio sea consensuada y las enmiendas que están negociando, PSOE y PP, y que llevan buen curso en la sede parlamentaria, van a garantizar eso, que la ordenación del territorio de esta comunidad, que el mapa de servicios y del desarrollo de esta comunidad se haga con una mayoría reforzada en las Cortes de Castilla y León, de dos tercios. Por lo tanto, esa es la primera modificación importante, acordada, PSOE-PP, para que esa Ley de Ordenación del Territorio sea por consenso y que sirva también, y esa es la voluntad del PSOE, que estoy convencido que comparte el Grupo Popular, porque estamos negociando en sede parlamentaria, que tenga un mapa de servicios adecuado a la comunidad, un mapa de servicios sabiendo y reconociendo las dificultades de prestar servicios a una comunidad con una población envejecida, con una población dispersa, con muchos núcleos de población, por lo tanto, que haya una ley que se adapte bien a la realidad territorial de Castilla y León. Y el tercer punto de ese acuerdo era este, era el que volviéramos a la situación del 1 de octubre en las urgencias médicas. Y me quiero dirigir hoy a todos aquellos que han tenido dudas, que han tenido incertidumbres, que han tenido incluso sospechas algunos sobre el contenido de este acuerdo y que han llegado a decir que quizás no se cumplieran todas o que quizás no fuera como era antes, para decirles que pueden estar tranquilos. Que aquí está la Junta de Castilla y León, está el PP y está el PSOE, y que este acuerdo, y hoy lo acaba de expresar el consejero, garantiza que volvemos a la situación del 1 de octubre. Por lo tanto, un día de máxima satisfacción y de máxima alegría, sobre todo para los vecinos de esas 17 zonas, que van a ver cómo, en el plazo que ha dicho el consejero, van a ver restituido el servicio tal y como lo tenían hasta el 1 de octubre del año pasado. Máxima satisfacción y créanme que con los tiempos que corren, comparecer ante la prensa para dar noticias como esta es un orgullo y una satisfacción. Y, desde luego, creo que noticias como esta, acuerdos como esto y soluciones como esta hacen que también se recupere el crédito en la política. Por lo tanto, máxima satisfacción, insisto, estando aquí físicamente, pero estando con la cabeza y con el corazón, con todos aquellos vecinos que se han movilizado para defender algo que era suyo y que hoy, en virtud de este acuerdo, en virtud de la nueva realidad presupuestaria de la comunidad, es posible. Por lo tanto, máxima satisfacción, ninguna duda, ninguna complicación de ningún tipo. Y aquí está el acuerdo, aquí está lo que se firmó en las Cortes de Castilla y León y la palabra de los grupos, en todo caso PSOE-PP y de la Junta de Castilla y León, que vale, que sirve y que hoy se hace efectivo porque volvemos a la situación del 1 de octubre. ¡Gracias!